Delante de su presencia, su amor es quien no sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar Delante de su presencia, su amor es quien no sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar A danzar A danzar Yo quiero ver a todos avanzando en este lugar Grite Dan paso al frente, haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús A quien que levante las manos Levanta tus manos Grita que eres santo Es el gran yo soy Muriel Azul Todo lo que respire a la vez Si tú respiras tienes que adorar Que nada, que nada te pido a danzar Que nada te pido a danzar Que nada te pido a danzar Vamos a adorar, llamó la estrella, el Dios, el Cielo, Jesús y Dios. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar. Vamos a adorar, vamos a adorar. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar. Eres Dios, eres quien resucitó, adorar. ¡Ángelo! ¡Ángelo! Aquí, la generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que busca excepción. ¡No! ¡Sí! Arriba es su amor, lo que celebramos, somos uno, somos su pueblo y juntos vamos. A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, delante de su presencia. A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta.